¿Qué tal amigos? Saludos, buenos hermanos. A ver, controversia. La CONCACAF sacó un ranking que la verdad, para serles sinceros, sorprende. En este canal no somos de ranking, la verdad, nos pela el pepino o cualquier ranking, pero este ranking sí da... sí da asco, la verdad. El ranking FIFA del mes de julio, el de la zona de CONCACAF, repetimos, zona CONCACAF, sitúa a El Salvador por encima de Guatemala. En primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, México, tercer lugar, Canadá, cuarto lugar, Panamá, quinto lugar, Costa Rica, sexto lugar, Jamaica, séptimo lugar, El Salvador, octavo, Honduras, noveno, Haití, décimo, Curaçao, onceavo, Treña de Tobago, y en la posición número doce, Guatemala. ¿Cómo carajo Guatemala está más abajo que El Salvador? El Salvador no ha ganado partido oficial desde hace un año. Increíble, increíble. Señores, bienvenido a CONCACAF. Y vamos a dar a nuestras razones. A mí me encantaría decir que El Salvador es mejor o que Guatemala, también me encantaría decir que Guatemala es infinitamente superior, pero creo que están muy parejos, están muy parejos. Pero hoy por hoy, creamos o no, Guatemala es mejor. Y duele, para muchos salvadoreños duele, para muchas personas que apoyamos a la selecta duele, también para los que apoyamos a Guatemala, donde está mi paisano Luis Fernando Atena, sorprende porque no es justo, no es justo que se trate de demeritar una selección como la Chapina de esta forma. Hay formas, hay métodos, pero realmente demeritar a Guatemala, ¿qué gana la CONCACAF con esto? Repito, Reckin de CONCACAF, del mes de julio, sitúa a Guatemala muy por debajo, por debajo de las elecciones. Y hay controversia, hay problemas, tenemos problemas acá. Houston, tenemos un problema. A ver, antes de continuar con esta controversia, con el análisis, porque mucha gente nos ha mandado este screenshot de, mira, Eder, sucedió esto. Obviamente está nuestro tío de Guiño Deportes, ayer nuestro tío Arroa de Trooper, gente de nuestro canal, han llegado a una deducción. Inclusive el salvadoreño, más salvadoreño, el tío Arroa de Trooper, pues también, mucha gente ha perdido ilusión con la selecta. Y el único culpable no es el aficionado, son los seleccionados, la situación que vive compleja El Salvador. El Salvador, no hay presidente de federación, no hay una junta gestora. Es un desorden el fútbol salvadoreño. Antes de continuar con el video, invítales a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban, suscríbanse, 20 suscriptores más es la meta. Apoyen, nos suscriban, se revienten, botón like aquí abajo, comenten si están de acuerdo con el ranking FIFA, si para ustedes El Salvador, hoy por hoy es mejor que Guatemala, comenten aquí abajo. Ustedes pueden ser Nelly Madres por mis huevos, Guatemala es mejor. También aquí abajo les vamos a dejar un enlace para ir a ver casi casi gratis al New York Red Bulls, aquí abajo va a haber boletos, pueden ir a seguir los boletos si vives en Nueva Jersey, si vives en Nueva York. Aquí abajo pueden darle clic al enlace para que los va a llevar a comprar boletos de Red Bull. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, TikTok. Síganos, repito, y entremos en el canal. Guatemala viene de una sanción FIFA, Guatemala viene de la Liga de Naciones C, Guatemala viene pisando muy fuerte desde hace ya un tiempo, lo que Guatemala ha ganado con Luis Fernando Tena, también Luis Amarini Villatoro, hay que darle crédito a Amarini Villatoro, es que desde una suspensión FIFA, donde literalmente eres el patito feo, te quedaste sin fútbol, no podías exportar jugadores, el juego guatemalteco se vio en los peores momentos de su historia, pero aún así has renacido, has llegado, te has vuelto fuerte, ahora Guatemala avanza la ronda, siendo líder de Copa Oro avanza, llegas, le juegas de tú por tú a Canadá, le juegas de tú por tú a México, le juegas de tú por tú a Jamaica, y aún así esto no sirve para nada. Llegaste a ser, obviamente, tú entraste a Copa Oro, porque fuiste en la Liga de Naciones B, fuiste primero de tu grupo, ya pasaste directo, no fuiste a repechaje. Sí, la selecta viene, obviamente, por contraparte, conjunto que dirige Hugo Pérez, vienen también en una gestión importante, trayendo legionarios como Alex Roldán, como el Che de Zabaleta, como Brian Hill, haciendo un proyecto de formación de jugadores, un escauteo brutal, agresivo, donde está reclutando talento salvadoreño por el mundo, tenemos que aplaudir eso, también te la vas, obviamente, Estados Unidos se para en el Cuscatlán, no te puede ganar en el Cuscatlán, Estados Unidos es la mejor selección de CONCACAF, hay que valorar eso, pero si subamos todo esto recientemente, la Copa Oro, El Salvador fue de las peores selecciones que hubo en la Copa Oro, y no vamos a aquí a engañar a nadie, yo amo a El Salvador, así como amo a Guatemala, si bien nosotros tenemos tanto respeto por Guatemala como El Salvador, pero hoy por hoy El Salvador está muy mal, Hugo Pérez es el primero que lo sabe, repito, el fanático salvadoreño está decepcionado con su selección, hay una vox populi, hay una voz aquí que dice, fuera Hugo Pérez, fuera Hugo Pérez, repetimos, ni el salvadoreño más optimista, tiene en sí paz al decir que su selección es mejor que Guatemala, repito, hoy por hoy no, hoy Guatemala está callando bocas, hoy por hoy Guatemala está haciendo, que es una selección respetada por el ámbito de CONCACAF y de manera internacional, lo dicen la gente que sabe de fútbol, los exfutbolistas, gente que ha estado en la cancha, los técnicos, impresionante en el nivel de Guatemala, y El Salvador, por contraparte, si bien viene de un octagonal, está peleando para ir al Mundial de Qatar, eso también es de valorar, pero en los últimos tiempos, repito, en un año no ha ganado partido oficial, ¿cómo carajos podemos situar que es mejor El Salvador? Y repito, a las pruebas nos remitimos, a lo que es partidos oficiales de nivel CONCACAF, Liga de Naciones, Copa Oro, si bien la Salecta también se clasificó vía Copa Oro, en su Liga de Naciones, está en la Liga de Naciones A, se lo aplaudimos, pero en el octagonal, Honduras fue la peor esposa de El Salvador, no viene cosechando cosas positivas en El Salvador, y lo tenemos que criticar, lo hemos criticado, y el salvadoreño más salvadoreño, que es más fanático de la selecta, no está contento, no está contento, bien, a Corea le paraste cara ya, en Seúl, lo aplaudimos, pero Guatemala también, repetimos, en lo que es partidos oficiales, Mundiales Sub-20, clasificó Mundiales Sub-20, bueno, todo suma, al final de todo suma, uno puede decir sí o no, pero El Salvador, la Liga es un desastre, nadie realmente respeta al fútbol en El Salvador, los medios de comunicación no quieren decir la verdad, y Guatemala es igual o peor, peor Guatemala, no tienen Liga, el presidente de la federación dice una cosa, después hace la otra, a jugadores amenazados, no les pagan sus bonos, y aún así Guatemala se sobrepone, perdónenme señores, pero este ranking que hace con GACAF, no sirve para maldita la cosa, hoy por hoy Guatemala es mejor.